Hola amigos de Bytes, mi nombre es Juan Sandoval y en esta oportunidad queremos mostrar un poco nuestro trabajo de lo que estamos haciendo aquí en nuestro taller y a continuación les vamos a mostrar de cómo se hace una chispa, este es un molde de un jigging que acabamos de terminar de fabricar y a continuación vamos a mostrar cómo se hace, esto es aquí teniendo guantes de alta temperatura y tenemos esta máquina que es un Pol Pot, que regula el flujo de metal fundido y a continuación vamos a mostrar cómo queda nuestro producto, así que este con un buen molde se puede sacar este tipo de producto luego ahí van los ojitos, la línea lateral y a poner los alambres que corresponden vamos con la fabricación de este pequeño Spon y a continuación vienen los ojos 3D, un pequeño poco de xenoprilato se coloca el ojito 3D ahí para que lo puedan atar y sus anzuelos correspondientes ahí para que lo puedan atar y sus anzuelos correspondientes así que buena suerte muchachos, buena pesca y los dejamos cordialmente invitados para seguir viendo nuestros videos mostrando nuestro trabajo en baits como una discapacidad a la tarea de la tarea de los bailarines así que le suerte muñece aquí es el tal de la tarea